Mis queridos hermanos y amigos, estamos en este viernes de la tercera semana de Pascua. El Santo Evangelio para este día es de San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 59. Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo, ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús le respondió, Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el final del discurso de Jesús sobre el pan de vida, el tema es ya claramente eucarístico. Antes hablaba de la fe, de ver y creer en el enviado de Dios. Ahora habla de comer y beber la carne y la sangre de Jesús. Que Jesús va a dar para la vida del mundo en la cruz, pero también en la eucaristía. Porque ha querido que la comunidad celebre este memorial de la cruz. Ahora, la dificultad que tienen sus oyentes, en el versículo 52 de hoy, es típicamente eucarística. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Antes, en el versículo 42, había sido cristológica. ¿Cómo dice éste que ha bajado del cielo? El fruto de comer y beber a Cristo es el mismo que el de creer en Él, participar de su vida. Antes había dicho, el que cree tiene vida eterna. Ahora, el que come este pan vivirá para siempre. También en el discurso de Jesús, ha sido intenso y nos invita a pensar si nuestra celebración de la eucaristía procede en nosotros esos efectos que Él anunciaba en Cafarnaúm. Lo de tener vida puede ser una frase hecha que no significa gran cosa, si la entendemos en la esfera meramente teórica. Ahora, podemos preguntarnos, ¿se nota que, a medida que celebramos la eucaristía y en ella participamos de la carne y la sangre de Cristo, estamos más fuertes en nuestro camino de fe, en nuestra lucha contra el mal? ¿O nos seguimos débiles, enfermos, apáticos? ¿Qué pasa? Lo que dice Jesús, el que me come permanece en mí y yo en Él. ¿Es verdad para nosotros solamente durante el momento de la comunión o también a lo largo de la jornada? Queridos hermanos y amigos, después de la comunión, en esos breves pero intensos momentos de silencio y de oración personal, le podemos pedir al Señor, a quien hemos recibido como alimento, que en verdad nos dé su vida, su salud, su fortaleza y que nos dé para toda la jornada, para que nos la dé para toda la jornada, porque la necesitamos para vivir como seguidores suyos día tras día. Queridos hermanos y amigos, pensemos en esto y pidamos esta gracia al Señor, ¿no? Que realmente nos dé su vida, como decíamos, su salud, su fortaleza, para vivir nuestra jornada en el día a día. Que esta sea la gracia más grande que le podamos pedir al Señor en este día. Y les dejo la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.